Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Cada lunes, por lo general, arrancamos motivados y llenos de mucha expectativa de las cosas que están por suceder. Unos planifican todo lo de la semana, otros simplemente dejan que cada día pase. Pero todos estamos llenos de motivos y razones para luchar y alcanzar metas o trabajar por nuestros sueños, otros por alcanzar el propósito de Dios en sus vidas, otros por hacer la voluntad de Dios. Todos nos esforzamos por darles un futuro, una estabilidad a nuestra familia. Todo esto es bueno y necesario. Los sueños, las prioridades, la voluntad de Dios nos mantiene vivos y activos. Hay un versículo en Proverbios capítulo 21-31 que dice El caballo es alistado para el día de la batalla, pero del Señor proviene la victoria. Hoy quisiera dejar en tu corazón para este inicio de semana un par de pensamientos que nos ayudarán a ser más productivos y efectivos en todo lo que hacemos. Primero, no hagamos nada sin contar con el respaldo y la aprobación de Dios. No creamos saberlo todo o llegar a pensar que por la experiencia que hemos adquirido a lo largo de todos los años, sabemos que podemos hacer las cosas de cierta manera. Dependamos siempre de Dios para cualquier cosa que hagamos en esta vida. Segundo, el proverbio dice el caballo es alistado para el día de la batalla. Esto quiere decir que si no estamos listos, pues no habrá victoria. Es necesario prepararnos, movernos, trabajar duro, estudiar, crecer, buscar más a Dios, estar listos para la batalla. En su momento, Él nos dará la victoria. Piensa por un momento en el guerrero que alista su caballo para la batalla. Debe bañarlo, arreglarlo, cambiar sus cerraduras de ser necesario, ponerle la silla, colocarle los amarres, apretar muy bien las cuerdas, ponerle el freno, ponerle su traje para la batalla, etc. El guerrero tiene el deseo de obtener la victoria. No sabe qué va a pasar, pero insisto, Él solo sabe que debe estar listo. Tercer pensamiento, la victoria proviene del Señor. Me gusta que en esta porción la palabra Señor está en mayúscula. Supongo que el escritor quería hacer énfasis en que toda victoria, todo triunfo, toda meta alcanzada proviene de Dios, proviene del Señor. Para concluir, estamos en tiempos de guerras, de batallas. De hecho, cada persona que hoy está escuchando este podcast, muy seguramente hoy lunes tendrá que librar sus propias batallas. Pero te digo hoy con fe, alistémonos, preparémonos, hagamos nuestra parte. En esta guerra, nuestro Dios poderoso va al frente, Él va adelante. El enemigo no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder sobre ti ni sobre mí. Tú y yo somos hijos de Dios y el Padre pelea por sus hijos. Bendiciones, esto es Espresso Talks.